Hola youtubers, muy buenas noches, felices fiestas a todos los que me estén escuchando este 24 de diciembre y la nota de 8 el día de hoy es que al parecer ha fallecido la gobernadora y el ex gobernador de Puebla en un accidente aéreo. La tarde de este lunes se desplomo e incendio un helicóptero en el que viajaban la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso y su esposo, el ex gobernador Rafael Moreno Valle, en un terreno de cultivo ubicado en el municipio de Coronango. La aeronave se desplomo este lunes en el municipio de Coronando en Puebla y se reporta el fallecimiento de varios pasajeros. Se presume que también está la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el ex gobernador Rafael Moreno Valle. De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó del hecho en su cuenta de Twitter. Señaló textualmente, estoy recibiendo información de un accidente en Puebla por el desplome de un helicóptero por confirmar que iban la gobernadora Marta Erika Alonso y el ex gobernador Rafael Moreno Valle. He ordenado a todo el gobierno actuar de inmediato. Sin embargo, también el periodista Ciro Gómez Leiva lo confirmó de manera oficial. El señaló en Twitter también, tristemente se confirma lo que no deseábamos. Mueren en accidente Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso. Un fuerte abrazo para la familia Moreno Valle. Muchas sorpresas, este 24 de diciembre también hubo una explosión en el volcán Etna en Italia. Los voy a mantener informados, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.